Eh, sartén guapos, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con los 5 junglas, ¿vale? Los mejores 5 junglas del meta actual, ¿vale? Parte 1. Ya sabéis que he hecho, hice ya los mejores support, también hice un vídeo sobre los 5 mejores mid, si no me equivoco, y me faltaban, bueno, los de todos los de jungles y los de ADC. Estos días no los he estado haciendo y tal, porque bueno, he estado bastante saturado, he estado muy ocupado, pero bueno, vamos a ir con los 5 mejores junglas del meta actual, ¿vale? Vamos a empezar con Carthus. Eh, Carthus ha escalado bastante bien en el meta actual, porque sinceramente es una FK farm, ¿vale? Hay varios tipos de jungla, está el jungla que farmea, evidentemente todo jungla farmea, hasta ahí llego, ¿vale? Todo jungla farmea en la jungla, ¿vale? Mata bichito de jungla y luego gankea. Pero están los FK farm y los que se encargan más del propio gankeo. Sí que es verdad que gankear con Carthus no es relativamente difícil, por el tema del murito ese que es súper ancho el puto muro y ralentiza que flipas. Y luego ya vas pokeando, pero no es como un Lee Sin que te tiene una Q y pa, y como te ve ya se mete a melee y te puede hacer un shake y empujarte a tomar por culo. Carthus, en cambio, te va dando, te va ralentizando, pero no es un gankeo del todo, no se podría llamar como gankeo, ¿no? Eh, así que lo que se suele hacer con Carthus es FK farm, le pasa como a Nocturne. Son campeones que desde el nivel 1 hasta el nivel 6 se ponen a farmear la jungla a full, solo farmeo, 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 para intentar subir rápido el nivel. Y cuando son nivel 6 se aprovechan de su ulti. Nocturne no se suele gankear si no tienes la ulti, porque cuando tiras una ulti de Nocturne es kill asegurada, pues parecido le pasa a Carthus, ¿vale? Sí que es verdad que Carthus también gankea, evidentemente, Nocturne también, ¿no? Pero lo bueno es que la ulti de Carthus es como la ulti de Soraka que cura a todo el equipo, pues la ulti de Carthus hace daño a todo el equipo enemigo. Por lo que imaginaos un personaje, ¿vale? Que, yo que sé, está ahí junglando, está haciendo sus vainas, titúa, titúa a la jungla, y de repente ve que en top hay alguien débil. Ulti, pum, a tomar por culo, ¿vale? El típico campeón que se japa poco de vida y demás, pues, ¿qué pasa con Carthus? Que ahí tienes que estar muy, muy atento a, uno, si el equipo, la línea, el enemigo ha puseado mucho, y dos, la barra de vida de cada enemigo. Por eso mismo, yo aconsejo que si jugáis con Carthus jungla, aprendéis muy bien el uso del F1, F2, F3 y F4, ¿vale? Para ver a tus aliados, o sea, si tú quieres mirar rápidamente top o mid o tal, le das a F1, F2, F3, dependiendo de cómo lo tengas configurado, ¿vale? Y suele, suele ir directo, la pantalla se suele mover directamente hacia donde está tu aliado. O sea, si quieres mirar en top al Darius aliado tuyo, das F, tal, y pum, aparece Darius en pantalla. Entonces, ves cómo está el enemigo. Si le ves jodido, o sobre todo, lo que se suele hacer con Carthus también es, en el minimapa, encima del minimapa, aparece la vida de cada aliado. Si ves que la barra de vida del aliado empieza a hacer así, y empieza a disminuir, es porque se está dando de hostias. Así que rápidamente miras cómo va la cosa, y si ves que hay un enfrentamiento, y están a más o menos a la misma escala de vida y tal, pues tienes una buena ulti. Y, pay, a lo mejor le ayudas a que mate al enemigo. O incluso esperas a que maten a tu aliado para matar al enemigo y quedarte la kill, pero bueno, eso es de hijo de puta, ¿vale? Pero si ves que le puedes ayudar con una buena ulti de Carthus, y luego a Sim que el enemigo mate a ese campeón, pues perfecto. Pero lo bueno que tiene Carthus es que puede estar farmeando, y sin gankear puede llegar a matar, ¿vale? Por eso mismo se le puede sacar bastante partido. Luego ya, si gankeas, si el enemigo ha posado mucho y gankeas, suele ser kill asegurada. Porque quieres que no, ralentiza mucho, pokea mucho, la puta es que no aguanta una mierda. Por eso mismo tienes que aprovechar muy bien los gankeos. Por eso mismo digo que primero aprendéis a usar muy bien a Carthus, aprendéis muy bien las rutas de jungla. Que tengo un vídeo en mi canal sobre rutas de jungla, ¿vale? Dependiendo de si eres un jungla de machete o un jungla de talismán, ¿vale? Dependiendo del ítem de jungla que te pilles. Los distintos carriles que hay y demás, ¿vale? Hay un vídeo en mi canal. Como segunda jungla me gustaría añadir a Kha'Zix. ¿Qué es lo que pasa con Kha'Zix? ¿Vale? Es el típico asesino que, bueno, le maximizaron hace poco y tal, y está roto. Siempre ha estado roto, nunca he tenido ningún problema con Kha'Zix. Pero creo que hace poco le aumentaron el daño de la Q, puede ser, no estoy seguro, hay igual. Pero bueno, sigue estando bastante, bastante roto, ¿vale? Es un campeón que para empezar se hace invisible. Cuando tiene la ulti, pero para empezar se hace invisible, ¿vale? Eso ya le dota de bastante jodienda, ¿no? Tú entras como si nada, pa, das de hostias, metes todo, pum, te haces invisible. Te posicionas, encima corres bastante más, y le metes otra opción de que flipas, pum. Te vuelves a hacer invisible y le das otra hostia y tal. Parece una tontería, pero esa invisibilidad te puede dar la puta vida. Incluso en una teamfight te puedes meter a full, reventar, y gracias a esa invisibilidad huir. ¿Qué es lo bueno de Kha'Zix también? Que cuando, digamos que tú tienes cuatro habilidades, la Q, la W, la E y la R. ¿Qué pasa? Que las puedes mejorar. Por cierto, si entras y escucháis un breve vientecito de fondo y tal, pero ese el ventilador lo tengo puesto, hace un calor de la hostia, os jodéis, ¿vale? Es que si no me aso. Pues eso, digamos que Kha'Zix tiene la... pues como todo el mundo, ¿no? ¿Qué pasa? Que luego las habilidades se pueden evolucionar, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la Q, digamos que obtienes más alcance, más daño y demás. La W, digamos que lanza en vez de un pinchoso, tres pinchos y demás. Ralentiza también más y esas mierdas. Luego la E, lo bueno que tiene es que el salto de la E es más grande. Y cuando matas a un enemigo, puedes volver a saltar. Por eso mismo en las teamfights, la E evolucionada es la risa. Porque saltas a un enemigo, le revientas, pum, saltas a otro, le revientas, pum, saltas a otro, le revientas, pum, saltas a otro, le revientas. Es lo bueno, ¿vale? ¿Qué pasa? Esto es siempre y cuando vayas bien con Kha'Zix. Evidentemente, si vas, yo que sé, 7-0, pues lo más seguro es que con un salto y un burst le revientes al enemigo. Y si vuelves a tener otro salto, pues te cagas en la puta, ¿no? Pero vamos, quitando eso, es un personaje que a mi parecer es bastante facilillo. Lo único que tienes que aprender es cuándo entrar, cuándo salir, cuándo meter el burst y cómo moverte con el tema de invisibilidad y demás. Por lo demás, no es un campeón muy complicado. Farmea bastante bien, se cura bastante más de lo que la gente se cree. Y yo creo que es un jungla bastante completo, sinceramente. No sé, no le veo bastante complejidad al campeón como tal, ¿vale? Y es el típico asesino jungla que, a mi parecer, es muy divertido. Es muy divertido de usar, yo me lo paso muy bien cuando lo uso. Me echo unas risas y mola, mazo, cuando entras a por alguien, das a tres teclas y le revientas. Es la risa, la verdad. Y en una teamfight, si lo haces bien y te posicionas bien y saltas cuando tienes que saltar, creedme que si tú saltas con las alas evolucionadas, matas a la DC porque le queda poco de vida, puedes volver a saltar. Así que eso te puede dar la vida. Puedes hacer perfectamente un salto, pum, lo matas, pum, otro salto, has dado por culo y te piras. Es lo bueno de Kha'Zix. ¿Qué pasa? Que le jode mucho el CC y cosas por el estilo. Así que si te stunean mucho y tal, te pueden reventar el orto. Pero bueno, para eso hay determinados ítems que te dan un escudito para bloquear la siguiente habilidad enemiga y entonces es más fácil hacer eso de salto, matar, salto. Pero bueno, eso ya digamos que vas aprendiendo con él sobre la marcha. Pero es un campeón que está bastante, bastante roto, ¿vale? En la meta actual. Vamos a hablar ahora de Fiddlesticks. Lo siento mucho, pero en todas las putas guías sale Fiddlesticks. Todas las partidas, bueno, todas las partidas, todos los vídeos que hago de los 5 mejores junglas, al menos los parte 1, siempre sale Fiddlesticks. Sí que es verdad que Kartuz, bueno, sale desde hace poco, además le maximizaron. Kha'Zix sale desde hace poco también porque estaba un poco por debajo. Pero Fiddlesticks sigue la S más como uno de los mejores junglas y lo va a seguir haciendo. Si ha bajado un poquito la escala, ¿vale? Es por el simple hecho de que le nerfearon un poco. Pero ¿qué pasa? Que a ese nerfeo le suda las pelotas, ¿vale? Sigue estando igual de roto porque Fiddlesticks y toca las pelotas. Es que tío, es un campeón que tiene un miedo. El miedo además dura un huevo. Cuando le metes el miedo a alguien le jodes todo tipo de combo. Le jodes a lo mejor, yo que sé, incluso hay muchísimas veces que tú le metes el miedo, el enemigo hace flash y cuando hace flash, pum, le entra el miedo, ¿vale? Parecen gilipoeses, pero esas mierdas se notan. Porque entonces luego el flash es como si no hubiera servido de casi nada. Porque luego te acercas a él otra vez y le das de hostias. Luego tiene el silencio de la E, que tiene un alcance bestial y encima puede silenciar a varios a la vez. Sí que es verdad que es complicado darlo. No es como el antiguo Fiddlesticks, que lanzabas una mierda, rebotaba y ya silenciabas. Pero con la nueva E, si sabes tirarla bien, tiene muchísimo rango y toca las pelotas y quita bastante vida. Luego tiene el tema de W, que tiene un sustain de la puta hostia. Incluso a la hora de ganar que ahora meterte en medio de una Team Fate es perfecto para hacer engage. Es un campeón que, una, es AP, dos, hace un huevo de daño y tres, aguanta un huevo. Porque si tú te metes a hacer engage en medio de todo, tienes una vuelta en ulti y una buena W, y empiezas a drenar vida a todos los enemigos que hay alrededor. Ya sean minions, bichos de río, de jungla y tal, o campeones. Les empiezas a drenar vida. Por eso es un campeón perfecto, porque su ulti para empezar salta paredes. Tú saltas una pared, tienes la ulti, es un círculo de la hostia, empiezas a hacer daño a todos ahí como un hijo de puta. Además el daño lo hace, en cuanto tiras la ulti, ya es como que no tienes que estar atento a la ulti. No es como un ulti de Jhin que tienes que ir disparando e intentar dar al enemigo o distintas ultis. No, en el fail sticks una vez la usas, pum, ya se activa, tienes el círculo y vas quitando vida así porque si va a ir de face. Te vas caminando detrás del enemigo y le vas haciendo vida. Quitando eso luego le metes un buen miedo, un buen silencio, una buena W, le va drenando mida mientras la ulti le va haciendo daño, etc. Es la puta hostia. Es un campeón increíble. Luego para farmear, es de los mejores farmeadores de jungla, ¿vale? Así que es verdad que ahora ha perdido un poco porque le nerfearon el daño y tal. Pero sigue farmeando muy bien y aguanta muy bien en jungla. Con fail sticks perfectamente te puedes hacer la jungla entera sin sufrir daño, como mucho a lo mejor gastas un poco de maná, pero poco más. Luego hay otros trucos con fail sticks como cuando te estás haciendo, por ejemplo, el blue y el sapo, que te los puedes hacer a la vez a nivel 1. Gracias al W lo puedes hacerte tanto al sapo como al blue a la vez. Siempre y cuando te buguen, te mantienes exactamente ni muy lejos del sapo ni muy lejos del blue y con la W vas drenando vida a los dos. Y te puedes hacer los dos campamentos casi a la vez. Pasa una tontería, pero coño, trucos así pues ayudan bastante. A la hora de hacerte picuchillos, eso de con la W, drenas vida a todos los pollitos, ¿no? Y parece una tontería, pero farmeas más rápido aún que a otros junglas, por ejemplo. Por eso mismo, cartus se le puede sacar a cartus, ay dios mío, a phil sticks se le puede sacar bastante partido. Gankear con él es muy fácil. Y le pasa lo mismo que a cartus y a can nocturn. En cuanto tiene nivel 6, usa siempre que puedas la R para gankear. Usas la R, gankea, revientas hortos y luego ya te pones a farmear y a hacer tus mierdas. Pero siempre que tengas la R, gankea, ¿vale? Son personajes, cartus, nocturn, siempre que tengas la R, gankea, sí o sí, ¿vale? A poder ser. Hombre, si el enemigo está bajo torre y tal, pues bueno. Por eso mismo, también es muy bueno para divear. Porque puede tirar la ulti, salta a la pared, aparece en la torre enemiga, le empieza a dar de hostias. Y cuando te empieza a pokear la torre y te empieza a quitar mucho daño, pata, activas el reloj de arena a zonias. O el cronómetro, que es con lo que se suele ir a veces. Y entonces te haces invulnerable y pierdes el agro de la torre. Y entonces a lo mejor te salvas y has diveado en una torre, habéis matado al enemigo bajo torre. Y podéis darle a la torre de hostias o haceros algún objetivo. Por eso mismo Philistix está tan roto, ¿vale? A la hora de robar objetivos es muy bueno también. Por el tema de la ulti, porque salta a la puta pared, quita un daño en área a lo bestia, drena mucha vida, etc. Y todas esas mierdas. Son muchas. Así que bueno, cambiando de este campeón, vamos con Bolivar. ¿Ha desescalado un poco? Sí, pero sigue estando bastante roto. ¿Por qué? Es que es muy completo. Es que, tío, es un campeón que sigue estando muy completo, ¿vale? Empezó... Cuando lo sacaron, era un poco puta mierda. Y dijeron, oh, tenemos que hacer algo. Entonces, le mejoraron. Entonces, le mejoraron y entonces le volvieron a mejorar. Ya le ha mejorado dos o tres veces, si no me equivoco. Tío, es un puto canteo, ¿vale? Es un campeón que quita un huevo, mete un huevo, farmea bastante bien. Divea bastante bien, porque encima no utiliza torres. Tiene un salto con el tema de la R. Un salto que además hace bastante daño. Se puede escudar, que se mete un escudo de la puta hostia, ¿vale? Encima tiene daño en área por el tema de la pasiva de los rayitos. Luego tiene lo del mordisquito, que es su puta madre. Lo que mete y lo que se cura el cabrón. Es acojonante, ¿vale? Yo creo que es uno de los tanques ahora mismo en el meta actual. De los tanques en general, en el LoL. Que es el típico que aguanta mucho, quita un huevo. Lo tiene todo, ¿vale? Tiene un salto encima. Tiene el Glacu, que parece una tontería, pero corres un huevo, ¿vale? Luego ya con la Corace y demás, pues corres más aún y demás mierdas. Y además que yo creo que es uno de los tanques más completos que hay en el juego ahora mismo, ¿vale? Como tanque completo yo creo que sí. Porque es muy tanque, hace mucho daño, tiene mucho CC, toca mucho las bolas. Farmea muy bien, pulsa muy bien. A la hora de hacer ese objetivo se lo puede hacer el solo perfectamente, porque tiene mucho daño y aguanta muchísimo. Se puede poner un escudo, ralentiza al enemigo, le stunea a la par también. Yo qué sé, tío, tiene más de mierda si no utiliza torres, tío. Venga, ya, es una de ya. A ver si le nerfean. Sinceramente, ahora mismo sí que yo opino que Bolin debería tener un pequeño nerfeo, porque opino que está un poquito roto. Pero bueno, esto ya son cosas de Riot Games. Ya cuando se haga de los huevos, pues lo cambiarán. Y el último campeón del que quería hablar, ¿vale? Es Nunu, que ahora mismo parece ser que se ha posicionado bastante, bastante bien. Ya sabéis que antes ni estaba en la S hasta hace unos cuantos parches y ahora ya está en la S más. ¿Por qué? Porque está muy roto, ¿vale? Es un campeón... A mí sinceramente me aburre mucho. Lo siento, pero me aburre. Tienes una guía que subió hace poco, es una guía bastante completa el campeón y tal. Pero a mí como campeón jugarlo me aburre, tío, no sé. Pero no, por eso no... Eso no quiere decir que esté roto, ¿vale? Es como quien juega Maestro G y dice, joder, me aburro. Y Maestro G está todo pepino, ¿no? Lo único de Maestro G sí que es verdad que ha desescalado otra vez. Pero sigue estando en la S más. Por eso mismo a lo mejor si hago una segunda parte de este vídeo, pues... Me meto a Maestro G sí o sí casi porque estamos rotos, ¿vale? O a lo mejor en la tercera parte, no lo sé. Pero sí que es verdad que ha desescalado mucho. Pero bueno, digamos que... ¿Qué le pasa al maldito Nunu? Farmea súper bien, ¿vale? El tema de farm es increíble. Tiene el mordisquito, ¿vale? Que se cura un huevo. Y encima el mordisco llega a quitar tantísimo daño que quita casi lo mismo o más que un propio smite. ¿Qué os quiero decir con esto? Que llega un momento en la partida en mid-led game en el que tienes como dos a aplastar. Así que es imposible que te roben objetivos como Nashor, heraldos o dragones. Llega un momento en el que junto con una Q, el mordisco y un smite o un smite y la Q, te haces el puto bicho de jungla sin ningún problema. Es más, llega un momento en el endgame en el que la Q mete más que el smite. El smite termina quitando a lo mejor 1000 de daño y tu Q quita 1200. Por lo que incluso, a lo mejor imaginaos que os estéis haciendo el varón. Al varón le quedan 2000 de vida, ¿vale? 2200 de vida, 2100 de vida más o menos. Pues entonces te renta más tirar un smite y mordisco. Porque así es imposible que te roben el varón. Porque ahí tiras el smite, le quitas 1000 de vida. Y aunque el enemigo haga smite, le dejaría 100 de vida, 200 de vida, 300 de vida. Pero con tu Q, pa, te lo quedas, ¿vale? Y si el enemigo no tira smite, da igual porque de un mordisco te lo queda, ¿vale? Por eso mismo luego hasta se utiliza el smite antes que la Q, ¿vale? Pero bueno, en early game con él, a la hora de haceros objetivos a dragones y tal, os aconsejo que miréis el daño que hace la Q. Es muy importante saber el daño que hace la Q tuya en todo momento a los monstruos, ¿vale? Cuando estás con el dragón, le metes una Q tal, a lo mejor le llegas a hacer, yo que sé, 700 de daño. Pues vale. Pues cuando al dragón a lo mejor le queden, yo que sé, 1300 de vida o así, pues podéis tirar un mordisco smite. Y te lo aseguras 100% y nadie te lo roba, ¿vale? Además, puedes cancelar la animación porque es mordisco smite. Es como mientras tira el mordisco ya está cayendo el smite, ¿vale? Lo podéis hacer muy rápido y así nos roban objetivos. Pues es el mismo en uno para hacer esos objetivos, yo creo que es de los mejores junglas. Sí que es verdad que Phil's Day, si se mete con la ultima y te mete el miedo, te puede llegar ajo del combo. Pero por eso mismo se hace, cuando le queda poca vida al Drake, tal, en un momento hace las dos cosas y ya está. Es, yo creo que es de los mejores campeones para hacer esos objetivos grandes. Para que no te los roben, más bien, para asegurarlos. Luego tenemos, ¿qué pasa? Luego tenemos el tema de la E, que lo de la bolita de nieve, que parece una tontería, pero para gankear es súper divertido, ¿vale? ¿La E o la W? Hostias, ahora mismo, hostia. ¿Era la E o la W? Va, da igual. La bolita de nieve que va creando, ¿vale? Se va haciendo más grande. Y llega un momento en el que para gankear corres un huevo, quieras que no, elevas al enemigo. Es una habilidad que puedes usar a melee, ¿vale? Aunque estés pegadito al enemigo, usas la bola de nieve, pum, y rápidamente la rompe, ¿no? Y elevas al enemigo. Esa elevación, SC, ¿vale? En esa elevación, un Yasuo se puede aprovechar, bueno, cualquier puto enemigo se puede aprovechar y darte hostias. Luego tiene el tema de la R, ¿vale? Tiene bastante rango la R como tal. Ralentiza a todos los enemigos que estén dentro. Y cuando termina eclosionando, cuando termina rompiéndose la R, quita un huevo de vida, ¿vale? Quita muchísima vida, aunque vaya full tanque, ¿vale? Llega un momento en el que la R quita muchísimo daño, ¿no? Ralentiza mucho para hacer engage, es de los mejores campeones también por el tema de bolita. Te metes a full, pillas a uno, luego una buena ulti o un flash ulti o ulti flash en plan rápidamente. Como os enseñé en la guía, ¿vale? Que puedes hacer la ulti el flash en vez del flash ulti, puedes hacer ulti flash, pero tienes que hacerlo muy rápido, ¿no? Puedes cancelar la animación y entonces la R se hace un poco más rápida y tal, y te metes en medio del enemigo. Lo mismo pasa a la hora de si se están haciendo algún tipo de objetivo, te metes en todo el medio ahí, una buena ulti, pa, y a tomar por culo, ¿vale? Hace mucho daño en área, ralentiza mucho, etc. Luego encima tiene un stun con el tema de lo de la bolita de nieve. Parece una tontería, pero tiene muchísimo CC, toca mucho las bolas, quita más de lo que creéis. Y para hacer esos objetivos es la hostia, para limpiar la jungla es la hostia y no sufre nada porque se cura un huevo con el mordisquito. Así que nada, hasta aquí los 5 mejores junglas en el mecta actual, parte 1, ¿vale? Por eso mismo quiero traer una parte 2, porque sinceramente hay otros muchos junglas que están muy, muy pepinos últimamente, ¿vale? Están muy rotos en el mecta actual y me gustaría hablar de ellos. Así que si queréis más partes del vídeo, tranquilos que os la traeré. Así que nada chicos, ya se veis que en la descripción, como siempre os digo, tenéis toda la información de mi canal, grupos de WhatsApp, grupo de Discord, mi canal de Twitch, mis redes sociales, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que nada chicos, un placer y hasta el siguiente.